Un hombre fue asesinado al interior de su casa, peritos especializados del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses ya investigan si fue a puñaladas o con arma de fuego. Guardia Nocturna Desde antes de la una de la tarde de este miércoles, trascendió sobre una persona que fue agredida con arma de fuego entre los límites de las colonias Los Santibáñes y Parques de la Victoria en Tlaquepaque. Al lugar, se trasladaron policías municipales y al interior de una casa ubicada entre los cruces de las calles Alfredo Pistache Torres y La Garita, encontraron a un hombre de aproximadamente 56 años de edad inconsciente y bañado en sangre por lo que se solicitó el apoyo de servicios médicos. Sin embargo, al arribo de paramédicos solo fue para confirmar que esta persona ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada, donde agentes de la Fiscalía Estatal del Área de Homicidios comenzaron con las investigaciones. Sin embargo, más tarde la Comisaría de Tlaquepaque informó que peritos especializados del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses aún no determinaban si las heridas que presentaba el oxiso habrían sido ocasionadas con arma blanca o arma de fuego. Tampoco hubo testigos que pudieran proporcionar más datos ni características de él o los causantes. El cadáver fue trasladado hasta la morgue metropolitana, donde se le practicará la autopsia que indica la ley en espera de que sea reconocido por algún familiar. Informó Quetzal Vargas. Guardia Nocturna